Te fuiste sin ciclo Quiera despedirte Pensaste ya después me buscará Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigas Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Música Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar Música Y vienes a contarme tus fracasos Música Y quieres remediar la situación Música Pretendes que yo olvide lo pasado Música Que te perdone todo Música Y volvamos a empezar Música Nadie sabe lo que tiene Música Hasta que lo ve perdido Música Música Nunca tú debiste decidirlo Música Pues mira, ya aprendiste la lección Música